Aquí les traigo un nuevo video de GTA V. Como verán en el título es de ideas para quienes quieren en el grande pauta. Y vamos con la idea número uno. La idea número uno es poder destruir casas y construcciones, o sea, tipo Battlefield. Ya ven que en el Battlefield si lanzan, no sé, una granada, una casa, se empiezan a destruir y eso, y si tanques disparan y todo, que se puede destruir así en el grande pauta. Esto ya chingo, pero lo malo es que, pero si te estás cubriendo en una casa o algo, y la policía lanza un vaso de casa o algo, o un niño de online, y ya te destruye la casilla, la mierda. Y la idea número dos es que hagan zombies, como si conocen el James Bond, que se puede poner modo zombies. Bueno, pero eso es de truco, y toda la gente se empieza a hacer como zombies, y se los empiezan a comer a las otras personas. Y así estuviera chido misiones de zombies o algo, misiones de supervivencia. Que sea, no sé, que los rockstar pongan para el grande pauta, como misiones de supervivencia, no solo de supervivencia, así como en online, sino que, así que vayas a diferentes fases y todo. Y así que sea tipo los zombies que te empiezan a perseguir y todo, bueno, el mundo libre que tú pongas, pues, que hagas el truco y los zombies se empiezan a invadirle a toda la ciudad y todo. Y la idea número tres es poder destruir departamentos de otros jugadores, ¿vale? Es como la idea número uno, que es destruir la casa. Pero aquí que sean, pues, los departamentos en el online de los otros jugadores, así estuviera bien chingón. Por así que lo quieres matar y todo, lo quieres matar y de la nada se va a su casa y ya se cubre y todo hasta que te vayas. Pero eso estuviera chido de que no se agarres a un helicóptero y puedas destruir el vidrio y así que sea, pues, destruir el departamento o con un avión de los titanes que hay que le choques hacia el edificio y atraviesa en, pues, todo el edificio del departamento del otro jugador. Y así estuviera chidas ideas, vamos con la idea número cuatro, poder comprar cosas para tu departamento. Es como modificarla como tú quieras, ya en que ya la tienes modificada al principio y ya es todo. Y ya en postionar puedes modificar o así, se modifican, pero, o sea, cuando Rockstar te le da la gana. O sea, si estuviera mejor que pudieras tú modificar tus cosas gastando dinero, obvio, o que hasta la meta puedas robar cosas y las pongas en tu casa. Y esa idea sí estuviera bien chingón. Y vamos con la idea número cinco, poder ir al espacio, que pongan una misión o algo que sea en el espacio como en el Call of Duty Ghost. Estuviera chida esa idea, la verdad. Estuviera bien chingón, no. Y vale que esté acertando, por favor. Y que hayan, que hayan cohetes o algo para ir al espacio. Sí, o algo. Para poderte ir con una vía más o en casa. Con una mochila y 8 pack. Y así, quizá, así, con un cohete o algo. Y la idea número cinco, que hay galleta. Pues eso dicen que hay, pero la verdad es que yo creo que no es. Muchos dicen que, pues, la pintura del que está en el mundo de Chiliad. Y eso es, yo digo que es mentira. No más, no más ponen eso así y ya dicen que es tal y todo el jetpack. Pero la verdad es que creo que es mentira. Y estuviera chido que lo pusieran como en una gran foto de San Andrés. Que lo pones de truco o algo. Y estuviera bien chingón porque te están persiguiendo las policías. Y a lo mejor te agarras el jetpack y te va. La idea número seis es, fábrica con cosas nucleares o tóxicas. Que algo, que tenga una bomba nuclear y la puedes destruir. Así, pero de modo historia obvio porque si no habla, pues, todo el poder es a la mera de San Andrés y todo. Y que puedes destruir como la ciudad con una bomba nuclear o algo de la fábrica. Cosas tóxicas como ácido o algo así. Y la idea número ocho, poder conducir barcos. No de los lanches que puedes conducir ahorita, sino que barcos así grandes, públicos, gigantes de esos que, pues... Tipos, tipo titánica la mierda. Y es así gran chingón esa idea. Y la idea número nueve, poder entrar a todos los edificios o casas. Como creo que en el Waxxed Waxxed se puede o no, que puedas entrar a todo, a las casas y todos los edificios. Y la idea número nueve, digo, el número diez, que haya área cincuenta y uno. Área cincuenta y uno, eso estuviera bien chingón. O sea, la mierda que en el medio del desierto, el área cincuenta y uno, ahí esté secreta o algo. O sea, los aliens, que tengan a Besovni, creo que en el grande foto de San Andrés está el área cincuenta y uno. Y pues vale, aquí vamos con la... Con la idea número once. Esta, pues, dice... Pues todo el mundo dice, ay, pues mejor no pongo a jugar FIFA. Es de fútbol, que haya, no sé, así como misiones de dardos o tenis y eso, que haya de fútbol, soccer, de pues del americano... Béisbol. Béisbol, básquetbol o algo. Así que haya ese, pero todo el mundo diría, pues mejor ponte a jugar al Madden, al FIFA o a lo que sea. Y vamos con la idea número... Con la idea número doce. Ser policía como el tipo Battlefield. Que te pueda... Que hagan como así, persona normal de atracando todo y todo. O ser un policía como el Battlefield o sea, en el online. O así, que sea, tú puedas ser un policía, así en modo libre, en el online o modo historia. Que vayas a seguir trabajando o así, pues, ser policía. Y la última idea que es hasta la... Que le voy a hacer hasta la número trece. Es misiones de militares del FBI o policía. Eso estuviera muy chingón. Que puedes hacer militares y todo y te pongan FBI, no sé, matar a alguien así con un sniper. Policía, persecuciones. Así que tú hagas las persecuciones y todo eso. Estuviera muy chingón, la verdad. Y, pues, adiós ante YouTube. Espero que les haya gustado mis ideas. Y comenten ustedes también qué ideas tienen para el GTA. Ojalá algún día Rockstar vea videos de ideas y las meto a todas. Pero la verdad creo que nunca va a pasar. Y, pues, adiós ante YouTube. Espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse y comenten sus ideas. Chao.